Llegó el verano Pero lo lindo no es eso Cuando ustedes se enteren de esta mierda Entonces que van a gritar En verano Solamente me acosté con un hombre una sola vez Que solo lo mejor nos empuja Y te voy a terminar clavando A ti un día Entonces que yo hago Yo vendo limber Entonces tu mujer se acuesta con otros hombres Tú estás permitiendo que te claven Con mucho respeto Mira mi amor perdóname Fue que como no pudiste acostarte conmigo En los últimos días Tuve que resolver por el lado No fue culpa mía Fue que tú no estabas para darme lo que yo quería Coño Eso está cabrón Ya es hora que el pueblo se encojone de verdad Coño pero que están buscando faranduleo Que se joda el país Siguen cogiendo de pendejo al pueblo Hey que está pasando Como están ustedes Yo espero que estén muy bien Mi nombre es Javier de Jesús Tu influencer favorito Y si te gusta lo que ves aquí en nuestro canal No dudes en suscribirte Y dale click a la campanita Para que te lleguen notificaciones Cada vez que suba nuevos videos Bueno ya la casa de los famosos terminó Mari Pili llegó en el día de hoy a Puerto Rico Todo es fiesta Volvemos a felicitar a Mari Pili Pero ya llegó el momento de empezar con las noticias más serias Y en el video de hoy Vamos a hablar de que ahora Él me es Ávila El asesino en serie El violador en serie Que sale de la cárcel Haciéndose pasar por parapléico Y que tiene sida Y aparentemente Cogió de sangano a la gente Pero entonces dice que lo evaluaron Que no lo evaluaron Y no se sabe ahora qué Ahora él quiere cooperar con las autoridades Que estará buscando el charlatán este Bueno ustedes van a ver Yo les voy a enseñar la evidencia Además de eso Puerto Rico vuelve a quedarse sin luz Más de 80 mil personas se quedaron sin luz Y hay un clase de lío Hay una clase de incompetencia O será que fallan a propósito Porque la compañía que falla Puede ganar mucho más dinero A costa de que los puertorriqueños se queden sin luz ¿Tú quieres saber todo eso? Pues es sencillo Quédate aquí que vengo encojonado Y no te vayas Y vamos a empezar rapidito Con mi gran amigo Ese santo El beato El beato Hermes Ávila Oye Sale hoy En el Facebook Bueno en el día de ayer La foto que dice Quiere chotear A los que lo ayudaron A fingir que no caminaba Con Víctor Hermes Ávila Pide hablar con el Departamento de Justicia Y el NIE Y este hijo de la gran perra Hizo una carta El traguezmen maeste Y hace una carta Que lee Y la carta está un poquito borrosa Pero yo la voy a leer aquí A quien pueda interesar Primero de mayo Dice la carta ¿Ok? Dice Señora Superintendente 705 Señor Capitán 705 Señor Comandante 705 Saludos cordiales Oye que educado Que educado El violador asesino Tráfara este Que ojalá lo piquen En Cantito Ay señor Perdóname Pero es que hay que A veces en lo que llega A tu justicia Tenemos que hacer la justicia A nosotros Oye dice aquí Le escribe Elme Javi Lavasque No es tan inteligente Coño Porque si al final Está firmada por él Pues obviamente No había que ponerle eso Pero vamos Es que Dicen que el tipo Es brillante Lo que es una zorra Lo que es astuto Dice aquí El motivo De esta carta Es para solicitarle Una reunión Urgente Ya que voy a testificar Quienes fueron Los que sabían Con B Con V Que yo caminaba Y me Sortaron Con R Que yo caminaba Y me sortaron Por un acuerdo Y una negociación O sea En la carta Le está diciendo Que hubo una negociación Y un acuerdo Para que lo sortaran Y dice Solo hablaré Sin H Y dice hablaré Porque no tiene asiento En la E Con el departamento De justicia O el NIE Y no con la administración De corrección Tres puntitos Esto Si ustedes deciden Dice aquí Ayudarme Con doble L No con Y Ayudarme A contactar A los agentes Motivacionales Arriba No entendí eso Ok Pero dice Agentes con J Eh Si no Buscaré otra forma De contactarlos Dejando saber Todas las No sé Las gestiones Que yo he hecho En el día de hoy Hay doctores Sargentos Guardias Supervisores De enfermería Y otros civiles Del departamento De corrección Y altos funcionarios Del departamento De corrección Y firma Y firma El Mejavila Yo les voy a decir Una cosa Antes de pasarles La otra noticia Si este hijo De la gran puta Porque es que hay que decir La palabra completa Le dan foro O ponen esta carta O hacen unas vistas Para que él declare Ya entonces Yo tengo que decir Que ninguna De las autoridades De justicia De Puerto Rico Valen nada Porque este tipo Es un tráfala Este tipo Lo que ha hecho Es mentir Nada más Y ahora Está buscando esto Con qué propósito Es que acaso Él pretende ahora Negociar con las autoridades A través de testimonios Que no le cree Ni la madre Que lo parió Es que me parece Una burla El simple hecho De que un legislador Porque eso es Lo que Están indicando Que un legislador Presentó Esta carta Y hizo pública Ante la prensa O sea Coño Pero qué están buscando Faranduleo Qué carajo Están buscando Bueno Yo Por mí Que lo pongan En la silla eléctrica Y que esté defectuosa Para que se vaya quemando Mientras le meten La corriente Vamos a pasar A la otra noticia Entonces lo que les voy a decir Ahora Es Cómo les digo Yo le diría Que da ganas de reír Pero de verdad De verdad Yo estoy bien Encojonado Y tú sabes Por qué estoy bien Encojonado Porque siguen Cogiendo de pendejo Al pueblo Y no los están Cogiendo de pendejo Con boberías No Los están cogiendo De pendejos Afectándole su bolsillo Siguen Descojonando La capacidad financiera De un pueblo Cuando los clavan Cobrandole un combustible Mucho más caro Por aparente irresponsabilidad Pero yo quiero Que ustedes lean Bueno O yo les voy a leer Dice aquí En el estimado Que hace Genera PR Calcularon mal Ok Esta gente De genera PR Para que lo entiendan En Puerto Rico Hay una compañía Que se llama Luma Y Luma Distribuye la energía Pero genera PR Es la compañía Que genera La electricidad Que genera La corriente ¿Verdad? Que se va a distribuir Y esta gente Usa combustible Para generar esto Entonces Ellos dicen Que ellos No minan Por no usar La palabra Estimamos Entonces Ellos estiman Que se va a utilizar Cierta cantidad De combustible Y que con ese combustible Ellos van a generar Energía Pues resulta Que se quedaron Sin luz En Puerto Rico De nuevo Porque Aparentemente Estimaron mal Pero entonces Vemos al tipo Iván Iván Báez Que se llama ¿Verdad? Que es el de Government Affairs Iván Báez El de Government Affairs De genera PR O sea Un empleado Que se dedica A ser el portavoz De la compañía Genera PR Dice No, no No fue que estimamos mal Fue que consumieron Más luz De la que pensábamos Mira, mira Mira Yo te voy a decir algo Iván Yo estudié En la Universidad Administración de Empresas Y tengo una maestría En Gerencia Industrial Y dentro De lo que estudié Estudié Lo que se llama Safety Stock O inventario De seguridad Ese inventario De seguridad Se tiene Porque de acuerdo Al alza O la baja De la demanda Del producto O el combustible Tú tienes que tener Un inventario Por si acaso Se consume Demás Poder resolver Tú tienes que tener Una compañía Que genera Millones de dólares Tiene que tener Puñeta Coño Alternativa Para resolver Entonces Tú dices No, es que Como vino el calor Gastaron más luz Y nos quedamos Sin combustible Coño Pero ven acá O sea Tú no sabías Que cuando empezara A entrar el verano Iba a ser más calor O sea Es como Es como que Pero Pero voy a leer Esta mierda Dice aquí Calcularon mal Y nos quedamos Sin gas Antes de que llegara La barcaza La semana que viene Por tanto Llevamos días Sin gas Usando combustibles Muchos más caros En el caso Del bunker Es dos veces Más caro Que el gas Y en el caso Del diésel Es hasta Tres veces Más caro Que el gas Eso es Lo que estamos Usando Gracias el error Que paga el pueblo Pero genera Supuestamente Son los expertos O sea Que Que como se quedan Sin gas Compran bunker Compran Eh Eh Como te digo Diesel Y el costo De la energía Se duplica Con suerte O se triplica Y quien carajo Va a pagar El precio Del combustible Más caro Tú Puertorriqueño Que estás Permitiendo Que te claven Y que ya es hora Que igual que Jay Fonseca Lo hace A quien aplaudo Y dos otros más Alcemos la voz Coño Y le digamos A la gente Lo que está pasando Para que no sigan Cayendo de pendejos Ya es hora Que el pueblo Se encojone De verdad Pero lo lindo No es eso Vamos a ir a la noticia El vocero Porque es que Cuando ustedes Se enteran Ok Cuando ustedes Se enteren De esta mierda Entonces que van a gritar Dice aquí Eh Si no Le compramos El gas A Naturgy Naturgy Es quien Trae el barco Ese de gas Eh Se lo compran A NF Energía Pero antes De entrar en eso Vamos al vocero Donde dice Genera PR Culpa a Naturgy Por falta de sufrido suficiente Naturgy Llega el barco Con el gas Tu sabes Cuanto se atraso El barco Sabes cuanto se atraso El barco Un día Un día Y por un día De atraso El pueblo se jode Una semana Una semana Y ellos dicen Que fue porque Naturgy Se atraso Hermano Si yo Tengo En un hospital Y tengo que comprar Medicamentos Y todos los días 15 Yo compro una cantidad De medicamentos Yo tengo que tener Por si acaso El medicamento Llega el día 16 Si el todo Medicamento Almacenado Porque estamos Bregando con la Dura del país Entonces Que se joda el país Que se quede Decirlo Oye esto Ante apagones Contantes Por falta De generación Baez Que es el El portavoz De genera PR Nunca respondió Cuanto tiempo Fue el atraso Del barco Con el suplido Pues yo te lo voy a decir Un día Oye esto Los relevos De cargas O apagones Que han sufrido Miles de puertorriqueños Esta semana Según genera PR Se debieron A varios factores Aunque inicialmente El vicepresidente De asuntos públicos Y gubernamentales De la empresa Iván Baez Atribuyó el asunto A un atraso En la entrega Del gas natural O sea que Lo primero que Iván Baez Dice No lo que pasa Es que se atrasó La entrega Del gas natural Iván Cuando se dieron Cuenta del embuste Porque lo que Se atrasó Fue un día Nada más Y no puede justificar Una semana De compra De combustible Más caro Entonces Dijiste lo siguiente Atribuyó el asunto Entonces A la consecuencia De olas de calor Entiende Y esta situación Alteró las operaciones De Ecoeléctrica Y Costa Azul Ambas consideradas Centrales Con carga base De energía eléctrica Naturgy Que es quien Trae el gas natural Está despachando Menos combustible Había un despacho Menor de combustible Según se me informa Menos de los Nominados solicitados Oye Nominado Es lo mismo Que estimado Te pones nominado Para que tú No entiendas Una puñeta Entiende Y seguirte Cogiendo el pendejo Entonces Dice aquí Bayer nunca respondió Cuanto tiempo Fue el atraso Y vuelve a lo mismo Se supone Que llegara antes Dice El martes en la noche Eso fue Hoy es jueves Eso fue hace dos días Sobre 58 mil clientes Se quedaron sin servicio Por espacio De hora y media Según el portavoz De genera La noche anterior Claro Eso dice el portavoz De genera Que yo te garantizo Que va a decir menos Gente La noche anterior Cuando miles de personas Esperaban la final Del programa La casa de los famosos Había sobre 30 mil clientes Sin energía En ambos casos Se trató De falta de generación Y no De averías En el sistema Que opera Luma Según Bayer Naturgy Hace entregas De combustible A través de Uno o dos Balcos mensuales Un solo tanque Suple a Ecoeléctrica Y Costa Azul El vicepresidente Defendió Los estimados De consumo A pesar de que Atribuyó Parte del problema A un incremento De demanda Por olada de calor Mira esto En verano Se van a vender Más cervezas frías Que en diciembre En verano Van a ir más A la playa Que en enero O sea Tú estás diciendo Que no es culpa De ustedes Que la culpa Es de que Consumieron el Maslu Y es que Acaso Tú no sabías Que se consume Maslu En verano Por el calor Desde cuando Puñeta Desde enero Están diciendo Que el verano Va a ser más caliente Que nunca Ya hoy salieron Noticias Que se esperan Más de 13 huracanes Y que se yo Cuantas tormentas Tropicales Coño Lo están diciendo De antes Entonces Tú me vas a decir A mí Que tú no puedes Estimar Un poco más Mira mano Nosotros Usualmente Los últimos Cuatro años En el verano Consumimos Tanta cantidad Vamos a estimar Un 15% más O un 20% más Pero no No Ah es que no esperábamos Que gastaran tanta luz Y que tú querías Que la gente Se eche fresco Se soplen Uno frente al otro O se eche fresco Con un abanico En la pandorca Coño Ahora Donde yo más me encojono Es lo siguiente Dice aquí La empresa Cuyo 50% Pertenece a Naturgi No respondió A que se le debe O se atribuye El alegado atraso En la merma Del recibo de combustible Claro El barco se atrasó Un día Incluso Desde el paso Del huracán Fiona Ha ocurrido Una sola vez Aseguró la empresa En declaraciones escritas Oh que bien Y por qué tú me dices Que ha ocurrido Una sola vez Ah Yo te voy a decir Algo Iván Baer Yo no sé Si tú eres casado Pero vamos a asumir Que tú fueras casado Y tu mujer Se acuesta Con otros hombres Con mucho respeto Esto es una Suposición Y entonces Ella te dice Pero mi amor Desde Fiona Para acá Solamente me acosté Con un hombre Una sola vez ¿Qué tú le vas a decir? Puñetas Que no puede pasar Es que no puede pasar Entonces Si ella te dice Mira mi amor Perdóname Fue que como no Pudiste acostarte Conmigo En los últimos días Tuve que resolver Por el lado Y cuando tú le digas A ella No Que tú me fallaste Que es culpa tuya Te diga No, no Párate Espérate No fue culpa mía Fue que tú no estabas Para darme lo que yo quería Es lo mismo Que estás diciendo tú Que no es culpa De que el estimado Que ustedes hicieron Estuviera mal No, no Fue el que generaba Mandú No, claro Yo me voy a robar Este iPhone De una tienda Y voy a decir No, señor juez No fue que yo me lo robé O sea La culpa no es mía La culpa es de la propiedad privada Si no fuera propiedad privada Yo no sería pillo Porque la propiedad Pertenece a todo el mundo Coño Eso está cabrón Eso está cabrón Cuando se le cuestionó Sobre cómo se hacen Las nominaciones Y son los estimados De consumo de combustible La empresa involucró Al humo en la ecuación Genera Recibe toda la información De la necesidad de combustible Por medio del despacho Que asigna El centro de control energético Luma No, ahora es Luma Quien tiene la culpa Y se determina La necesidad de combustible Baez dijo Que el nuevo cargamento De Gande Naturi Se recibirá el lunes 27 de mayo Mientras tanto Las unidades de Costa Azul Operan Con Bunker C Y un combustible Más contaminante Y más caro El negociado de energía Llevará a cabo Una vista técnica Ahora yo les voy a decir Una cosa a ustedes Para que ustedes Sepan Porque es que yo Me encabrono Y ustedes Esto Yo quiero que ustedes Lo comenten Tú sabes Qué pasa Cuando Genera PR Nomina Que no es otra cosa Que estima menos O sea Nosotros estimamos Que vamos a necesitar Tanto combustible Tú sabes Lo que pasa Cuando ellos Se equivocan Yo te dije Estiman mal Es a ellos mismos Tú no entendiste Puñeta O sea Yo estimé Ay yo estimé Que íbamos a necesitar Tanto combustible Y ahora necesitamos Y ahora necesitamos más Pues nada Vamos a resolver Y vamos a comprar Entonces el combustible A esta empresa Empresa Que es de los mismos dueños De Genera PR Qué lindo Equivocarte Te hace ganar más dinero O sea Son tan Tan tráfagas Tan Traguesmen Tan mamacandado Que no solamente El pueblo Tiene que pagar Tres veces Más caro El combustible Para tener luz En la casa Sino que Encima de eso Le compras El combustible A tu misma empresa Así me atraso Yo también Así yo estimo Mal también Yo tengo una compañía Vamos a suponer Yo vendo Limber Y yo tengo una compañía Vende el Limber Y yo le compro El siro De 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 Parcha El siro De limón El siro Se lo compro A una compañía ¿Verdad? Pero qué pasa Llegó el verano Y Javier Dice No yo voy a comprar Tantos siro De limón Tantos siro De parcha Tantas libras De azúcar Pero qué pasa Como vendo Más Limber ¿Ah? Me quedo Sin materia prima Y la compañía Que me entrega Los siro No me puede suplir De ahora Para ahora Entonces ¿Qué yo hago? Ah Yo tengo otra compañía Que vende siro Y vende azúcar Entonces Me compro Yo mismo El azúcar Y el siro Tres veces Más caros Para poder Vender los Limber Que tú Los vas a pagar En vez de A unos 50 A 350 O a 4 dólares Y te voy a terminar Clavando A ti Para yo Cada vez Ganar más Y tú sabes Que es Que es lo más cabrón Que tanto Pierluisi Como Jennifer González Como otros Legisladores Porque aquí Hay penepejas Aquí hay populares Aquí hay Que por ahí Salió uno Se nota que la tienes En contra de los penepe Mire puñeta Yo la tengo en contra De cualquiera Que trabaje mal Si el que trabaja bien Cree coño En la paloma Es del partido De la burbuja Que solo lo mejor Nos empuja Yo apoyo Ese tipo Porque al final A mí lo que me interesa Es el bienestar Del pueblo No las banderas Ni los colores Ni los partidos ¿Tú sabes por qué? Porque ni los populares Ni los penepe Nadie Va a lograr Un cambio De estatus Anticolonial En Puerto Rico ¿Sabes en cuántos años? Yo me voy a morir Se van a morir Los hijos de los hijos De los nietos Puerto Rico Es una colonia De Estados Unidos Y ahora mismo No importa el partido Político Por el que tú votes Básicamente Lo que van a hacer Es administrar El país Que lo hacen mal Con cojones Pero el cambio De estatus El cambio de estatus ¿Tú te crees Que los penepe Van a conseguir La estadidad La semana que viene? Dejémonos De estupideces Legisladores Representantes Candidatos A la gobernación Sigan apoyando Esta empresa Que a todas luces Se ve Que cogen De pendejo Al pueblo ¿Y sabe por qué Ustedes las apoyan? Porque ustedes Están cobrando Y ellos Están aportando A sus campañas Políticas Si a mí Tú me pasas Una mosca Por aquí Yo a lo mejor No la voy a ver Pero me estás pasando Una vaca Puñeta Y yo me doy cuenta Lamento mucho La situación Que está pasando El pueblo De Puerto Rico Porque encima De no tener Una seguridad social Encima De que La economía Está por la mierda Al piso Encima de que No tienen esa seguridad De salir y sentirse bien De que tienen Los hijos en escuela Que no tienen materiales Académicos De que los colegios Están cerrando Encima de que De que las calles Cada vez que escupen De arriba Se inunda todo Porque Están jodidos Los alcantarillados Encima de todo Lo que pasan Ahora tú los clavas Cobrándole La luz más cara Y después dice Que los puertorriqueños Se están yendo Y para cerrar Me voy con esto Resulta Que un 10% De los extranjeros Que han llegado A Puerto Rico A invertir Se están yendo Y resulta Que otros extranjeros Que han llegado De República Dominicana De Venezuela De México Que han llegado A Puerto Rico A vivir Que no son ciudadanos Americanos También se están yendo Del país No solamente Son los puertorriqueños Y si en un país Se está yendo Todo el mundo ¿Por qué tú crees que es? Está cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!